¡Hola, hola a todos! Bienvenidos. Empezó ya el primer capítulo oficial. ¡Oficial! Número 1. Número 1. Número 1. Número 1. Número 1. Número 1. Empezó, se gestó, ya se gestó y ahora empezó. Fue un trabalenguaje que dije ahí. Así Pedro, ¿cómo estás compadre? Me gusta tenerte Peter. No digas, Pablo, no me gusta. Sí, a mí tampoco gustó Peter, dime. Pedro. ¿Cómo he estado? No resultó esa dinámica. ¿Qué tal tu semana Pedro? Buena semana. Aquí feliz para lo que vendría a ser el primer capítulo. Tiene cargado de fútbol. Cargado y tiene un invitado especial, que ya lo verán próximamente. Sorpreso. Porque nos llegó la tal vez mala o tal vez desafiante noticia que nos toca con Brasil y la Copa América. ¡Uf! Fue como un balde de agua helada con hielo seco. Así es. Duele. ¡Dolió, dolió! Y quema de lo frío que fue. ¿Cómo perdimos con Paraguay? Es que ese partido había que perder. Encima, Paraguay juega tan mal. Si yo vi después el partido de Paraguay con Uruguay. Un asco. Una basura de partido. ¡Una vez! ¿Cómo perdemos con Paraguay? Pero ya fue. No se puede volver atrás del tiempo. Muchas paradojas. Dejemos pensar en eso y mentalizamos en lo que es Brasil. Hay que pensar en el fútbol. Así es, porque hoy día tenemos un invitado futbolístico y tal vez en otra ocasión, así va a ser, vamos a tener otro invitado de otra área. Porque en eso se va a hacer este podcast. Y puta, y hasta área vamos a aparcar, así que así es. Tiene que estar atento a los capítulos porque... ¿La diversidad de temas va a haber? No, es impresionante. 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 Así que bueno Pablo, comenzamos el capítulo. ¿Qué nos faltó decir la semana pasada? Vamos a estar en Youtube, Spotify. Sí, pero no lo elegimos. Youtube, Spotify. Sí, en redes sociales. Instagram, trasciende. Youtube, trasciendeoficial. Y Spotify, trasciendeoficial. Y denle like, denle like. Sí, denle like ahí. Campanita. Like, suscripción. Es gratis. Beats. Dónenos 15.000 beats. PayPal. Los patrocinadores. Más tarde. OnlyFans como trasciende.Pedro. Club Penguin también que vamos a estar. Club Penguin también estamos. Mundo Caturro. Mundo Caturro. Mundo Caturro. Slash trasciendeoficial. Y Jabotel. Trasciende punto y un bajo y un bajo. Muchas gracias a la gente que nos estuvo sintonizando. Hoy y la semana pasada tuvimos igual para hacer primer programa. Harta reproducción y hubo algunos comentarios. Un par de reproducciones. Muchas gracias a la gente que nos... Para que nos siga escuchando vamos a estar... Vamos a intentar... Los jueves. Los jueves. Los jueves. A lo que es tarde noche. Y quería hacer una mención a un amigo que tenemos. Así es. Una mención magnífica. A nuestro amigo que... Está en los cielos. En los cielos. Tocando música. Polar. Gran Polar que gracias a él igual se pudo hacer este podcast. Si se hizo este podcast. Ya lo tendremos acá. Ya lo tendremos acá. Porque tema de tiempo, uno sabe. Pero ya lo tendremos acá. Ciudad. Ya estará acá Polar. Instagram Polar. Polaridad. Un músico que tiene un tema. Buen tema. Escúchenlo. Este es el tema. ¿Quieres escucharlo entero? Sígalo en YouTube. Le dejamos aquí el link. Muente mitad. Muente mitad. Muente mitad. El blues. YouTube qué tecla. Muente mazo. Muente maiken. Muente maiken. Gracias Polar. Un saludo. Así vos Pedro. Y las sorpresas... En eso estamos. Las tenemos frente a nosotros. Así es. Adivina quién es. Sí sé quién es. El más guapo. El más grande. El más inteligente. El único. El más sabio. El más grande. John Munizaga. John Munizaga. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Se escucha ahí el aplauso. Ahí está. Muchas gracias John de aceptar la invitación a este humilde podcast. A este humilde podcast. 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 Yo te quiero presentar primero a John Munizaga como persona. ¿Quién es John Munizaga como persona? Ex futbolista profesional. Me suena. Después él va a dar su currículum. Pero actualmente está estudiando una carrera profesional ligada al fútbol. O sea, tiene opinión sobre estos temas. Opinión que han hecho. Carácter fuerte. Dicen por ahí que cuando juega la pelota es capaz de trancar hasta a su hijo de 3 años. Dicen. Dicen. Así de pasión tiene compadre John Munizaga. Un gran futbolista. Un gran entrenador. John Munizaga. John Munizaga. ¿Cómo está John? Acá. Acá lo tenemos. ¿Cómo está John? Se está viendo bien. Hola muchachos. Saludos a las miles de personas que están ahí. Me imagino que mucha gente está viendo. Así es. Los saludo muchachos. Y primero que todo les doy las gracias, verdad. Gracias por invitarme. Y creo que no sé si es el primero o segundo capítulo. Así que me siento pero honradísimo de poder estar con ustedes en este comienzo de este podcast. Sí. Yo creo que así es. Es el primer capítulo. Esperamos en el mes de Cuba América pueda votar en algo. El primer capítulo. El anterior fue el piloto. Sí, este es el primer capítulo oficial. El primer capítulo oficial. John, para partir quiero que te presente un poco a la comunidad tu currículum profesional. ¿A qué le llamo profesional? ¿A quién debutaste? ¿Los clubes por los cuales pasaste? ¿A quién te retiraste más o menos? ¿Y ahora actualmente qué estás haciendo? Rápidamente vamos a Viña del Mar. Soy de Viña, por lo tanto hice visión inferior de las cadetes allá en Everton de Viña del Mar. Ahí todo el proceso formativo para debutar en primera edición ahí por el año 2004. 2004 en primera edición con Jorge El Peineta Garcés. Si lo conocen por ahí, en el final Big Clásico, que nos hacía ponernos ternos a todos. Así que es como bien conocido por eso. Y ahí debuté porque ahí empecé como la carrera deportiva más profesional. Y después de ahí estuve en varios equipos allá en la zona, en la quinta región. Gil Pueli, Manchester se llamaba. Y ahí estuve haciendo varias, en tercera edición. Hasta que llegamos acá a Naval de Talcahuano. Y después hicimos una carrera ya en primera vez, ya a nivel más profesional. Ya recorriendo después a Copiapó. Después a Iberia Los Ángeles, los Tachuaguer. Oye, campeón con Naval. Un saludo a la comunidad llorera que nos debe estar escuchando. Exacto. Sí, no, tiene que saludar ahí en Chorero. Siempre hay Chorero, en todos lados hay Chorero. Fue hermoso ahí poder salir campeón y poder llevar a Naval un equipo histórico, ojo. Acá en la región que en algún momento representó a Chile en Olimpiadas, a nivel nacional. Y ahí subimos a primera vez, salimos campeón con un deporte naval. Y ahí hicimos un gran año con nuestro amigo Edson Riquelme también. Y Diego Sepúlveda, que también está con nosotros siempre ahí acompañándonos en todas las actividades. John, ahora actualmente, ¿qué es lo que haces? Escuché por ahí que estás estudiando una carrera bastante hermosa para el deporte chileno. Sí, estamos estudiando entrenador de fútbol profesional. En el único lugar que se imparte oficialmente que es INAP, en Santiago. Y la carrera dura tres años y gracias a Dios estoy en el último. Me queda un semestre. Así que estamos ya a puertas de poder encarar una profesión ya más de alto rendimiento. La fábrica de los mentores que nos llegarán a Copas Mundiales a lo mejor más adelante. Oye, por ahí pasaron todos. John Munizaga, a lo que veníamos hoy día. ¿Por qué te trajimos a ti? Porque queremos sacar chispas, John. Todos sabemos que este viernes no la tenemos fácil. El viernes es el gran encuentro. No queríamos ese encuentro. No lo queríamos, lo intentamos desplazar, pero lamentablemente será. El destino lo quiso así. El destino lo quiso así, pero esperemos salir victoriosos de ese encuentro. ¿A qué encuentro nos referimos? Al encuentro de Chile-Brasil, por supuesto. Así es. Cuartos de final. Con el Pedro vamos a hacer una apuesta. Ah, sí, vamos a hacer una apuesta. Vamos a hacer una apuesta. Si Chile gana, vamos a hacer algo que dejen de los comentarios. De los comentarios de YouTube. De los comentarios de YouTube. Oye, peligroso eso. Si Chile gana. Peligroso, pero con la convicción de hacer algo para que Chile gane. Sí. Si Chile gana, sí. Si Chile gana, obviamente. Así que, para que la gente se motiven ahí en redactar algo. Y te preguntamos a ti. ¿Tienes concha? Casi se me cae. Una opinión personal sobre este encuentro. Pero nada de técnico. Bien personal, superficial. Para después adentrarnos a los temas más profundos. No, nada técnico. Porque la gente no creo que quiera estar viendo eso técnico. Este es un momento yo creo que más apasionante. Y creo que todos queríamos un poco evitar a Brasil. Pero creo que es la bestia negra que tenemos. Le podemos ganar a Argentina. Le podemos ganar a España que era campeón del mundo. Le podemos ganar a los mejores. Pero Brasil parece que siempre nos tiene ahí. Nos tiene como de casero. Pero yo creo que ahora se puede dar. Cuando menos fe hay, parece. Como cuando está todo en contra, yo creo que se puede dar. Yo creo que... Yo tengo fe que la selección está como picada. Está como picada. Porque están todos ahí como... Esperando evitar a Brasil. Sacando calculadora. Y yo creo que eso al jugador de fútbol. Y al chileno. Y a esa generación que tenemos nosotros ahora. Le sirve. Le sirve. Se pica. Y ahí va a andar mejor. Ojo, no esperaba ese dato de Añón. Yo pensé que iba a hacer algo más... Más crudo. Hasta como... Esta comida... No sé si llamarlo como realista. Porque es difícil. Pero Añón se la jugó con un resultado... Será favorable, eh. No, yo creo que lo hacemos. Yo creo que lo hacemos. John, tu opinión sobre la selección actual. Sobre el grupo que está en Brasil. Disputando la Copa América. Mire, para mí es una selección competitiva. Y se logró eso. Cuando estaba el técnico pasado, Rueda. No. Eran los mismos nombres. Los mismos jugadores. Pero no estábamos compitiendo. ¿Qué quiero decir? Que no había... Había la misma capacidad. Pero no se sabía manejar el grupo para eso. Entonces, yo creo que este técnico que llegó ahora a la Sarte. Le saca rendimiento. Ahora no sé por qué y cómo. Pero son los mismos jugadores. A excepción de un par. Pero ahora vemos una selección que compite. Que sabemos que puede tener opciones. Por lo menos. ¿Te gusta más el chile de la Sarte que el de Rueda? Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mira, a mí no me proyectaba nada. Puede ser excelente técnico Rueda. Y yo he leído. He escuchado comentarios del técnico pasado Rueda. El colombiano que sabe mucho teóricamente, conceptualmente. Sabe mucho. Pero creo que un técnico, un entrenador no es teórico. No debe ser teórico. Somos transmitidores de emociones. Tú tienes que transmitir. Tú puedes saber mucho. Pero creo que Rueda ahí no sé si llegaba a este tipo de jugadores. O a esta cultura que tenemos nosotros con estos jugadores. Y pienso que ahora el asarte llega. Sabe. Incluso creo que no hay que saber tanto. Hay que saber llegar más que al jugador. Más que tanta teoría. O tanto tecnicismo. Un Rueda que en los partidos que uno veíamos de la selección. Ni siquiera gritaba. Se notaba como muerto ahí en el... Muerto. Es que es verdad. Eso es lo que veíamos todos. Es verdad. Yo creo que... Una rueda sin sangre. Una rueda sin llanta. Exacto. Una rueda sin llanta. Exacto. Puede ser. Puede ser. Volviendo al tema de nuestro querido profesor Machete. He visto unas opiniones por ahí. Yo soy muy neófito en aspectos técnicos. Pero algunos han criticado como el aspecto físico de esta selección. ¿Qué opinas de eso? Quizás se trabaja más o menos. Múltiples lesiones que han habido. Por las múltiples lesiones que han habido. Voy a dar una lata cortita. Es casi imposible trabajar el área condicional que es la parte física de los jugadores en 5 días. O el tiempo que lo tiene el entrenador para sacar el rendimiento. No existe. No se puede. Lo que tiene que hacer el entrenador de la selección chilena. No es lo mismo que hace un entrenador de un club que los tiene todo el día. O un mes entero. Acá tiene 5 días. Se bajan del aeropuerto. Y tiene que ponerlos casi entre algodones para que estén bien. Él no es encargado de sacar el rendimiento físico. Ni técnico. Ni mejorarlo mucho más. Solamente él tiene que escoger y seleccionar lo mejor que tiene. Y armar ni siquiera un modelo de juego. Ni siquiera una forma. Porque tiene muy pocos días. Por eso digo que es mucho más difícil ser un entrenador de una selección que tiene pocos días para trabajar. Entonces físicamente no es culpa de la Sartre. No es. Buen dato. Hoy no lo había visto. No había visto ese punto tampoco. Yo al tiro culpando al preparador físico. Es que todos los días se aprende un poco de este. Bueno. Yo estaba culpando al chofer del bus. El chofer del bus. El chofer del bus. Los likes de Inse. No, pero no. La culpa es de los clubes. De las fieles. De las fieles. Del Milan. Del Inter. Es que más que culpa es el desgaste o el desgaste del año. Entonces la culpa es de todos menos de la selección. El corte pelo. El corte pelo. El corte pelo. Los barberos. John, te tengo otra pregunta bien interesante. Pero ¿cuál crees tú la importancia a nivel mental, emocional al enfrentar a Brasil? ¿Cómo tú evaluarías el aspecto mental de una selección nacional? Mira, ese es uno de los elementos del juego. El aspecto cognitivo. El procesamiento de la información. ¿Cómo ellos enfrentan eso? Lo volitivo, lo emocional ellos. Incluso es más importante que lo técnico muchas veces. Tú puedes ser un jugador técnicamente buenísimo. Pero si emocionalmente o específicamente no estás o mentalmente no estás. No rinde. Entonces yo creo que lo que más se tiene que enfocar ahora a las artes es en eso. Y si tú ves las noticias cuando muestras los entrenamientos. Son trabajos o juegos socio-afectivos. Donde se trabaja eso. El compañerismo. Más lo volitivo. Más cosas más afectivas. Más de arrengar, de animar a los jugadores. Entonces, podríamos decir que la selección chilena va Más mentalizada que la de Brasil. Porque la de Brasil tiene el punto en contra de que están allá. De que tienen un plantel formado. La presión yo creo que de Brasil, obviamente. Punto para Chile. Vamos ganando. Vamos ganando. Antes de empezar. Ya, John. Aquí quiero que te quemes con respuesta rápida sin pensarla tan rápido. ¿Jugador favorito? Sí. Erick Pulgar. No se equivoca. Hace casi todo bien. Y se notó cuando no jugó ahora con Puerto Caraguay. Y fírmalo ahí que este año va a dar el salto a un equipo grande. ¡Oh! Ya. Real Madrid. Ya lo sabes. Ya. Hay que anotar eso en los apuntes de John Mulisaga. John Mulisaga. Otra pregunta. Tu opinión sobre la nueva adquisición de la selección Ben Brenneton. Tu opinión sobre él, sobre su... Ben 10. Cómo se mueve. No sé si se ha ganado el cariño de la gente tan rápido. Su español. Hay como analizarlo en varias áreas. No solo en lo futbolístico. En lo social como que es un tipo que le cae bien a todo. Es como que el... El bueno, el curso. Entonces como que le cae bien a la sociedad. Y ahora futbolísticamente a mí me... A mí me gusta porque siento que hay una alternativa que no hay. Él fue formado en Inglaterra. En Inglaterra hay otro biotipo. Otra manera de jugar, de correr, de sentir el fútbol. Entonces es un jugador por alto, técnicamente bueno. Es un biotipo que no hay en Chile. Para mí. Para mí. Entonces mi sirve, me... Me... Me llena. No es... No es... Quizás si está Sánchez bien no va a ser titular. Pero mi sirve. Me sirve. Marcó algo. Marcó algo diferente. Con la descripción que tú me estás dando. Sí. Porque... Cuando... Cuando entró... El debutó en la selección, que no es fácil. En... En Copa América. Eh... Entró un par de minutos y las pelotas que tocó lo hizo bien. Ahí hay nervios. Ahí hay miedo. Ahí se juegan muchas cosas como hablamos del antelomental. Y él demostró que no tenía ese miedo. Te mostraba. Pedió el varón. Entonces todo. Mostró actitud. Y no fue solo ese partido, sino que después hizo un golpe. O sea... O sea... En Inglaterra... Juegan la segunda edición de Inglaterra. Pero eso es como... Como... Mucho más elevado que un nivel de... Que un nivel de... Como la primera de Chile. Digámoslo. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Eh... Tu opinión sobre Aldo Chapacase. Un desastre. Un desastre. En este podcast se odia a Aldo Chapacase. Quiero que se diga desde ya. No, no, yo... No, no, pero... No, yo no lo odio, pero... Pero... Pero yo no... No solo él, sino que no veo ningún... Eh... Comentarista... Periodista de fútbol... Que sepa de fútbol. No saben. Pero definitivamente no saben. Pero no estoy diciendo de... Hablan de todo menos de fútbol. A lo mejor... A lo mejor no se caen bien si se pueden hablar tanto. Porque ellos están en programas de fútbol. No son de parándolo. Si está bien, si tienen un programa de otra cosa. Que sea experto en eso. Pero no hay especialista de fútbol. Y Aldo Chapacase es uno de los que no sabe de fútbol. Definitivamente. Chapacase no sabe nada de fútbol. Chapacase, no eres bienvenido en este podcast. ¿A qué jugador sacarías de la selección? Ahora, ya, sí. Que se vaya. En el... Tomas el bus, le pagas el pasaje y se vaya. Creo... Comprometida pregunta. Creo que Pinares ya le tienen altas oportunidades para demostrar algo un poco más. No es mal jugador, pero no está en el nivel de selección. Pinares. Para mí. Oye, eh... A mí me... No me quina todavía. Son los centrales. Y están, pero yo no me añadiría otro. Hay uno de Valverhuerta, me gusta de Católica. Creo que los centrales están como un poco sobrevalorados. Pero igual hay varios que se están cambiando. Ahí Rocco, ese entra. Sí, Rocco no han dado más en el último partido. Pero Rocco igual. Son iguales. Son iguales. Es que mira, aunque todos mataban antes a Jara. Todos mataban antes a Jara. Jara da una salida. Un pase. Tiene pase largo. Ninguno de los que tú me nombraste en Sierra Alta, ni Rocco, ni... Un pincel. Ni maripal. No tienen pase largo y eso es vital para tener la posición del juego. ¿Es el fin de la Generación Dorada? Dale. ¿Ya finalizó? ¿O ya después de esta Copa América se termina? No sé si después de la Copa América. Yo creo que llegan las clasificatorias y llegan al mundial. Si llegan al mundial, ahí mueren. ¿Chile clasifica al mundial, John, según tú? Uh. Te maté. Espero que sí, pero creo que no. A mí me gustaría que sí, pero creo que no. Uh. Uh. Está difícil. La chile... No sé cómo es que... Hace años que no iba tan mal a esta altura de la... Ni para el mundo del pasado. No, ni para el mundo del pasado. Está difícil el programa. Está difícil. Y John dice... Espera que sí, pero... Y lo que John dice se hace. Es lo que John dice... Porque todos lo pueden John. Pero esperemos que esta vez se equivoque y que Chile tenga una chance para el mundial. Sí. Esperemos que sí. Ojalá que yo que sí. Pero no te pregunté. ¿Tu jugador favorito cuál es? ¿De la selección? Sí. A mí me gusta Aranguis. Aranguis. Yo soy más. Más de Aranguis. Todos dicen Aranguis. Me gusta Aranguis. Buena. ¿Y tu jugador favorito de la selección? Pinares. John, siguiente pregunta. El presidente del fanclub de Pinares. El único fan que tiene en Chile. Pronóstico para un ganador de la Eurocopa. Y aquí fue el favorito. Era Francia el favorito para mí, pero... Oye, cayó Francia. Eso ha dado una chance. Inglaterra. Inglaterra nunca ha ganado nada. No, está entre Inglaterra y Bélgica. Ahí está. Oye, Inglaterra. Está en una máquina del vino alemán. En Inglaterra que era el segundo favorito. O a lo mejor primero. Sí. No, pero... Impresionante. Pero qué extraño es lo que está pasando en la Eurocopa. Que cayó Francia. Cayó Portugal. 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 O a Asia. Están cayendo los grandes. Esperemos que acá en América igual caigan los grandes. Así que va a caer Chile. Va a caer Chile. No. Esperemos. Esperemos que esta vez sea... Todos los grandes van a caer. Sí. El local. Fijo. Sí. Antes de finalizar John, te queríamos mostrar unas imágenes y que tú mencionaras lo primero que se te venga a la mente. Lo primero que se te venga a la mente John. Lo voy a ampliar. Lo primero que se te venga a la mente... Amado. Todos lo quieren. Amado. Todos lo quieren. Amado. Siguiente imagen. Iu. Besastre. Siguiente imagen. Pasivo. Siguiente imagen. Crack. Para finalizar. La guinda de la torta. La alegría que viene. ¿Qué dijo? La alegría que viene. Nunca fue. La alegría. Bueno John. Después de este simpático momento. Nunca llegó. Mi pronóstico. Mi pronóstico. Mi pronóstico para el Chile-Brasil de mañana viernes es... 2-1 Chile. 2-1 Chile. Me la juego. 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 Me la juego por eso. Bien. Vamos Chile. John Munizaga. John Munizaga. Yo tenía la misma que tú, Pablo, pero voy a ir contra la corriente a uno, pero perdemos penales. No. Uy, papá. No me la tires así, John. John. Metele onda, John. Así que, John, te pediremos ahora... Te pediremos. Te pediremos ahora una arenga, John. Así bien del alma. Para que la gente se emocione en su casa. Que llore. Para que esos jugadores que están viendo en la concentración se animen. Porque este podcast va a llegar a Charles. A Eric Pulgar. A Pulgar. A Chapacás. Le vamos a decir lo que opinas de él. Exacto. Te vamos a acusar a Chapacás y a todos en Fox Sport y TNT Sport. Bueno, pero más que arenga, en estos tiempos tan difíciles, donde hay tanta enfermedad, donde no se puede salir a la calle, donde hay problemas económicos, donde tenemos problemas problemas en la política, problemas de abuso, problemas en todos lados. Aunque parezca mentira, aunque parezca verso, el fútbol o el deporte nos da alegría. Y nos ha dado alegría, como que nos despeja un poco y nos saca de este caos que muchas veces podemos estar viviendo en esta sociedad. Así que yo creo que los jugadores saben eso y tienen esa gran responsabilidad de darle una alegría. Y demostrar justamente con un partido contra Brasil, que es un imposible. David Contragoleat, que es un imposible para encima de local Brasil. Creo que en un momento va a demostrar que sí se puede. Esta selección nos ha demostrado ganándole incluso a España, que fue campeón del mundo, ganándole dos veces a Argentina la Copa América. Después de 100 años no habíamos ganado nunca nada y ganamos dos veces seguidas. Así que yo creo que tenemos el derecho de poder solear y poder creer que le podemos ganar a Brasil. Así que sin miedo al éxito y creemos que este viernes le vamos a estar acelerando en la noche el triunfo y la clasificación de Chile. Así que vamos Chile, que se puede. ¡Vamos Chile, que se puede! ¡Vamos Chile, que se puede! ¡Vamos! Y llegó la instancia de la que pocos sabemos, ese momento del campeonato que nos acostumbran a mirarlo desde afuera. Y llegaron ellos, los nuestros, los que son aplaudidos en todo el mundo. Los que aprendieron que gambetear y tocarle y mirar no estaba prohibido. Los que supieron ganarle a campeones del mundo, a finalistas y a la historia. Los que supieron de desigualdades, injusticias, familias divididas, amor, esfuerzo, alegría y compromiso. Tienen una historia como las de mil historias que llenan nuestro Chile. Llegamos nosotros, los que nos acostumbramos a no comprar entradas a la final. Los que pensábamos que durante mucho tiempo festejar era algo que no nos podíamos permitir. Ahora hay muchos que dicen que no nos merecemos nada. Que no tenemos historia, grandeza, profesionalismo. Los más valientes dicen que tenemos miedo. ¡Miedo! ¿Cómo vamos a tener miedo muchachos? Si en esta tierra un niño de 8 años ya sabe lo que es ponerse de pie cuando todo alrededor está completamente destruido. ¿Pero cómo vamos a tener miedo si cuando se prendía el fuego al paraíso la gente no paraba de llegar para enfrentar las llamas para ayudarse entre ellos? ¿Cómo vamos a tener miedo si en el norte nos quiso tapar el barro y supimos abrir los caminos como lo hemos hecho siempre? ¿Cómo vamos a tener miedo si tenemos un grupo de jugadores que son figuras en su equipo y si no lo son, son figuras en la roja? ¿Cómo vamos a tener miedo si estamos en nuestra casa y acá supimos doblarle la mano al destino una mil veces? Y llegó el momento de salir a la cancha, ponte la camiseta, píntate la cara y prepara la garganta que vas a mover sin voz, sin camiseta y sin pintura. Quiero que esas lágrimas, quiero que esas lágrimas te borren esos colores que por primera vez llores de alegría alentando a nuestros muchachos. Quiero que te rompan la mano aplaudiendo porque ya no están los bombos, pero si nuestros corazones. Y cuando la hayan unidos suenan más fuerte que cualquier bombo junto. Porque somos distintos, porque somos diferentes, porque a nosotros nadie nunca nos regaló nada. La historia es de los que dejan todo en esta patria. ¡Y eso sí sabemos! ¡Viva Chile, por siempre y para siempre, de aquí hasta la eternidad! ¡Viva Chile con Chile!